Yo, 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 Angelita TV Hola seguidores de Angelita TV Hoy vamos a hacer algunas cositas Tengo que hacer algunos trámites Y ustedes me van a acompañar Primero les voy a mostrar algo que me ayuda muchísimo Cuando voy saliendo y obvio Es un celular A veces se me descarga Y les comento Acá me voy en movimiento Porque se está copiando bastante brisa Tengo dos cargadores externos Ay mira, a ver como se me está como de caer la brisa A ver, esos dos cargadores externos tengo este Es carga rápida y carga lenta que llaman Ay, se me cae esto Es este blanco que tengo acá Y tengo este azul Bueno, que lo tengo así que para que me dure un poco más Y no se me raspen Por eso lo ven con este papel así medio transparente Y esto es aproximadamente 30 mil miliamperios O sea, para bastante carga Para que me dure para mi celular Ya que lo uso bastante Esa es una de mis implementos que tengo así para mi celular Pregunto ¿Qué es lo que tengo que hacer en el día de hoy? Les comento Lo que tengo que hacer en el día de hoy Aquí tengo anotado Ustedes ven eso Bueno, escuchan el ruido de los perros Ahorita es uno hasta del colegio Pero bueno Ese está el papelito En ese papelito Yo tengo anotado lo que debo pagar De mi celular Es mi Wi-Fi Donde tengo mi número Qué operador es Y el monto Y la fecha en que debo pagar Entonces acá yo tengo programado Lo que debo pagar Así muy fácil Entonces siempre lo cargo Y más fácil buscarlo Y llevarlo a todo lugar Y así estoy como atenta Cuando quiere Ya no me están pidiendo el número Sino yo automáticamente Nada más paso el papelito Y le digo para pagar esto ¿Sí? Eso me ocurre Este es el punto que estoy haciendo por acá En Chiclayo Entonces Es lo que voy a hacer en esta tarde Ah, también tengo que ir a recoger Unos certificados De lo que he hecho De los últimos cursos Y eso sería Lo que tendría que hacer para esta tarde Ay, no, me falta decirles Que también tengo que ir a hacer Unas compras Creo que el champú O algunas cositas Que se me han acabado Y también debo pasar Para el centro comercial Práximadamente ya van a ser ¿Qué? 3 y 25 de la tarde No sé Me encanta este color Así como ustedes me ven Y es lo que tengo programado Para el día de hoy Vamos a ir saliendo de acá Y me acompañan Ahí lo pueden ver Espero que todavía cuando se olvide Todavía esté en la feria Para que ustedes lo puedan visitar Ahí lo pueden ver de todo Se ven en cosas naturales Cosas así también de hindú Y dulces típicos Que los pueden ver ahí Al final Este está el El ajón colí Jalea de mimbrillo Las acuñas La castaña Chocoteja Ahí está Acuñas de maní El chaplí La kiwicha La kiwicha Ahí se alcanzan a leer Los nombres Acaso todo Y aquí acostaban En toda la cantidad De libros Hacia el fondo Lo pueden notar Ahora sí Voy rumbo A comprar Lo que les dije Quería mostrarles Y bueno Este es el parque Que les decía Si vienen a Chilayo Van a Van a tener Como Internet gratis En esta plazuela Fue lo que les comenté Que hay wifi gratis Para los que vienen por acá Y quieren conectarse A un turista O algo Pueden venir Y conectarse gratis Ahora sí Me voy a ir A comprar el shampoo Sí Por el centro comercial Estoy por el área De jugos Y de acá Voy a buscar el shampoo Siempre van a los hechos No sé Como que hay de nuevo Por acá Bueno Sí Más dulcero Vamos por el área De los shampoo A ver si encuentro El que estoy buscando Bueno Estaba buscando Pero no encuentro El que quiere Que es un shampoo Clea Algo así Que se llama este shampoo Y me gusta usarlo Y no lo encuentro acá Me va a tocar ir A otro centro comercial Bueno Estoy por acá En el super Lo que he conseguido Seguirme unas sandalias Y el shampoo Me tocó comprar otro Ya no venden del otro Me tocó Sabital Bueno Ahora Ir a hacer los pagos Bueno Seguidores De Angelita TV Acabé de Hacer los pagos De los celulares Aquí los tengo Ya los mostro Estoy buscando Porque aquí Los llevo en el bolso Todo este paquete Que tengo acá Eso ya realicé Los pagos Y ahorita Vengo a Recoger Los certificados Y me voy para la casa Desde Angelita TV Estoy aquí Me vine a comer Una pizza Aquí la voy a mostrar la pizza Y acá tengo el refresco El refresco es de Lima Y la pizza es Hawaiana Ajá Está rico Me dio ganas Por comer pizza Espero que ustedes También le gusten Así que Ya me voy a terminar De comer esto Y Ahora sí Por fin Creo que ahora sí De verdad Para la casa La verdad que Este es un ánimo Que quiere De esta pizza Me encanta La pizza Bueno Bueno seguidores De Angelita TV Espero que les haya gustado Este video Vlog En el día de hoy Así que Ya saben Suscríbete a mi canal De Angelita TV Deja mis comentarios Y un me gusta Chao Cuídense Chau Chau